Y ahora sí, que te quede claro, inspiración y ritmo Que me habrás hecho amorcito, que estoy muy triste por tu amor Que me habrás hecho amorcito, que estoy muy triste por tu amor Seguro me andas engañando y lo ofrece en mi corazón Seguro me andas engañando y lo ofrece en mi corazón Si no me quieres cariñito, ya no vengas, ven y dímelo por favor Si no me quieres cariñito, ya no vengas, ven y dímelo por favor Ya no me tengas con la duda que va a matar mi corazón Ya no me tengas con la duda que va a matar mi corazón Algún día te hará lo mismo y sentirás el mismo dolor Algún día te hará lo mismo y sentirás el mismo dolor Y esta es una madre de tu inspiración Que me habrás hecho amorcito, que estoy muy triste por tu amor Seguro me andas engañando y lo ofrece en mi corazón Seguro me andas engañando y lo ofrece en mi corazón Si no me andas engañando y lo ofrece en mi corazón Si no me quieres cariñito, ya no vengas, ven y dímelo por favor Ya no vengas con la duda que va a matar mi corazón Ya no me tengas con la duda que va a matar mi corazón Algún día te hará lo mismo y sentirás el mismo dolor Algún día te hará lo mismo y sentirás el mismo dolor ¿Alguien? Gracias por ver el video